¿Quién quiere quedar? Gente. Esa gente siendo... Y guay. Tienda de armas. Pitonisa. Y ya. Tienda de armas. Pitonisa o jugar al videojuego de las narices y subir la estadística de una vez. Mientras tanto, miremos el curry y no hagámoslo nosotros. ¡Hay ingredientes! ¿Quieres hacer curry? Yo definitivamente no. Pero que a Wakami me ha dicho que sí. Ya veo. Si le pides eso, tendremos tiempo, etc. Agayas, Pitonisa. Agayas. Agayas. Vamos a subir a Agayas, pijo. Dejé el trabajo, etc. Que me cocines. Pues eso. ¿Noticias? ¿Ha pasado algo en el mundo mientras estábamos por ahí? Solo estamos a mitad de la temporada de las elecciones, pero parece que la victoria ya está clara. Y eso que tiene que llevar varios días sin poder declarar nunca en los medios. Pero vale. El futuro unido dirigido por Mr. Seed ha sido... Ha estado dominando al resto de partidos. La victoria parece segura para ellos. Y la gente tiene grandes esperanzas puestas en el nuevo primer ministro. Mr. Seed no ha hecho ninguna aparición pública recientemente. Tal vez por lo duro que ha estado trabajando hasta ahora. Así será eso, seguramente. No puedo soportar que todavía aún así gane. Después de que pasemos... Después de por todos los problemas que pasamos para cambiar su corazón. Vamos a olvidarlo jugando a juegos viejunos. Oh, puedes ver DVDs. Sí, debería alquilar DVDs más a menudo. Pero bueno. Vamos a jugar un videojuego. Ya no me sirven de nada. Las estadísticas están subidas. Star for Neus una última vez. Prepáremosnos para machacar el botón. Vamos a comenzar con Star for Neus. Por fin estamos en el último nivel. El arte se está volviendo un poco inquietante aquí. Ya hemos derrotado a muchos enemigos, pero ten cuidado. El jefe debería estar más adelante. ¡Wow! Los enemigos han aparecido desde agujeros del suelo. Has llegado tan lejos. No puedes permitir que te derroten ahora. Machacar botones. Muy bien. Has conseguido sobrevivir. ¿Es este realmente el final? Por supuesto que no. ¡Uh! La pantalla se ha puesto oscura. ¡Wow! Es el último jefe. ¡Dale todo lo que tienes! ¡Botón! Oh, 40 veces. Nada de sobra. El jefe está desapareciendo. Creo que significa que hemos ganado. Has vencido a estas derrotas. Te has pasado el Star for Neus. Has conseguido sobrevivir sus ataques agresivos. Apuesto a que tus agallas han aumentado. Por favor, que sea cierto eso. Dos puntos solamente no ha merecido la pena. Nada en absoluto. ¿Será posible? Este juego es defectuoso. Devolvámoslo a la tienda. Me cago en por qué no ha subido esto aún. Muy bien. Vamos a disfrutar de este final. Me siento estafado. Así que este manual dice que si envías la contraseña que veas después del final, recibes un premio. Es una promoción de hace años. Probablemente no valga de nada hacerlo. Pero supongo que no pasa nada si lo intentamos. De todas formas, tal vez alguna tienda de videojuegos antiguos... Valle... Lo acepte eso. Ok. Bueno, se está empezando a hacer tarde. Vamos a dormir. Nunca suben las agallas, maldita sea. Ahora puede que sí que esté a uno de subir. Tú dame el café o curry o lo que sea. Gracias por esperar. Aquí tienes curry maestro. Maravilloso. Muy bien, nos vemos luego. Pero me viene bien. Sube el SP a todo el mundo. Es magnífico. Ojalá lo hubiera tenido antes. Pero bueno. Lo todo para cierta batalla con cierto sido. Me hubiera venido bien ese SP. Mientras no hay historia. No ocurre nada. El especial sobre el incidente de los ladrones fantasmas ha sido cancelado. He oído que Akechi-kun iba a salir en él también en ese especial. He oído que fue para evitar causar confusión con las elecciones. Deberíamos ignorar bromas como esas. Dicen. Dicen todas esas cosas terribles para hacer que Sidossan quedara mal. Pero solo hace que quiera apoyarle más todavía. Cuanta más habilidad tienes, más enemigos tienes. Quiero verle absuelto definitivamente. Quiero que le absuelvan definitivamente de esos rumores. Puedo creer que todavía están diciendo mierda como esa. Es como si les hubieran lavado el cerebro o algo. Seguro que no tiene nada que ver con investigaciones de nada. De mundos paralelos ni nada. Cuando pienso en eso, cuando pienso cómo nos utilizó, maldita sea, me cabrea muchísimo. Bueno, estará todo bien. Pronto lo soltará todo. Entonces todo el mundo sabrá que teníamos razón. Solo espérate. Tendré que apretar los dientes hasta entonces. Bien, ¿qué más? Solo nos queda esperar a ver qué pasa. Vale. Pues solo nos queda... ¿Puedo molestarte? Pues sí, no tengo más remedio ni siquiera. Literalmente creo que eres mi única opción hoy. ¿Cuántos días quedan para la cosa de quedar? Pero Fuka quiere quedar y parece que esta vez sí que ciertamente nadie más. Trece días aún. Joder, aún queda. Vamos a hacer una cosa mientras tanto. Voy a ver si cambian el muñeco porque no estoy súper seguro de si lo cambiar o no. O tal vez debería ver si hay más películas. No parece que vayan a cambiar el muñeco. Fuka, como iba diciendo, vamos a quedar. De hecho, me has hablado por el móvil. Así me ahorro el viaje. ¿Te puedo molestar? ¿Puedo molestarte un momento? Es sobre el nuevo presidente, Takakura-san. Me gustaría oír tu opinión sobre él. Ni fu ni fa, siendo perfectamente honestos. ¿Estás libre hoy? Siento molestarte en un momento como este, pero... Estoy... Tengo dudas sobre hablar de este tema con nadie más. Siento que el vínculo va a mejorar, etcétera, etcétera, ir a verla. Muchas gracias. Vamos a encontrarnos en el Big Bang Burger en Shibuya, entonces. Qué curioso. Oye, ¿cómo van las verduras? ¿Qué día había que ir a por ellas? El 7, me parece. Luego voy. Podemos hablar... Y beber café al mismo tiempo. ¿Vas a pedir un café del Big Bang Burger? Que esos están hechos literalmente con agua de fregar. ¿No lo sabías? Y puede que cocinados... Y puede que desnudos lo hayan preparado, pero... Vale. Ah, investigué a Takakura-san, pero no conseguí... Encontrar nada aparte de esos rumores iniciales. Mucha gente... A mucha gente de la que le pregunté decían que mi padre... Decían que él, el presidente nuevo, se quejaba sobre mi padre. Pero justo... Pero la misma cantidad de gente parecía que decía justo lo contrario. Una parte tiene que estarme engañando, ¿verdad? Honestamente sospecho de todo el mundo, llegados a este punto. Cree a quien quieras creer. Alguien tiene que estar diciendo la verdad. No creas a nadie. O bien mienten la mitad... O bien mienten la otra mitad... O bien mienten todos. Y en realidad la relación del nuevo presidente con tu padre era... Ni fu ni fa. No creas en nadie. Sospecha hasta de tu sombra. Manía persecutoria. Dos puntos, ¿no? Eres tan guay, anime-kun. Apuesto... Supongo que tú solamente confías en ti mismo, ¿verdad? ¿Deberíamos decirle esto realmente después de decirle que... ¿Tenemos novias a casco porro? Ah, da igual. Seguro que cae nuestra fauces también de alguna forma. Pero en realidad eso es un poco triste. Para ser honesta, Takakura-san ha estado... Insistiendo mucho con lo del matrimonio últimamente. Dice que... Será de ayuda para proveernos un apoyo vital para mí y para Okumura y para Comidas Okumura. Tanto en público como en privado. Incluso empezó a... Incluso empezó a... Preguntarle a Sugimura-san. Incluso ha empezado a... Invitar a Sugimura-san a... A... Encuentros importantes de la compañía. También está el contrato que hizo Sugimura-san con mi padre. ¿Es casarme con él mi única opción? Aunque ahora que lo pienso... Puede que sea... La mejor oportunidad para ayudar... A los empleados que mi padre dejó atrás. ¿Realmente lo estás considerando? No puedes simplemente rendirte. Tiene que haber otra forma. A lo mejor si te cambias de religión o algo ya no se puede... Ya no es posible la boda. ¿Qué opinas sobre los mormones? No por nada. Pero... ¿Me facilita? Cosas... Mías. Importantes. Pero bueno, sí. A lo que íbamos. No puedes... Uh, creo que han dicho más el 3. Tiene que haber otra forma. Tienes razón. Tal vez no debería rendirme tan fácilmente. De todas formas, la graduación se acerca pronto. Tendré que decidirme en una forma de actuar pronto. ¿Sabes? Antes de que vinieras, no había considerado... No. Pasar por este matrimonio. No continuar con el matrimonio. Es una doble negación. No había considerado no continuar. Creo... Creía que simplemente me casaría con el hombre que mi padre escogiera. Y dejaría que pasara el resto de mi vida. Que me pasara del largo el resto de mi vida. Me pregunto qué hubiera ocurrido si mi padre no hubiera tenido un palacio. Bueno, para empezar seguiría vivo. Simplemente me hubiera... Resignado al... Destino que me hubieran... Que hubieran decidido por mí. Eso ahora no importa. No tenías opción. No lo creo. Eh, sí lo creo. Eso ahora no importa. No tenías elección. O no lo creo. Honestamente, echar la vista atrás ya no nos sirve para absolutamente nada. No pienses en cuando tu padre seguía vivo. Acepta el hecho de que está... Dos metros bajo tierra. Que parece que todavía no lo has terminado de aceptar. No sé por qué, pero me da esa impresión. ¿No tenías opción? No tenías opción. Supongo que tienes razón. No puntos, interesante. Aún así, ojalá hubiera tenido... Algo más de... Determinación, entonces. Honestamente, las cosas hubieran sido mucho peor para mí... Si no me hubiera unido a los ladrones fantasma. Además, nunca hubiera tenido a nadie con quien hablar de esto. Si hay algo que pueda hacer para devolverte el favor, por favor, dímelo, verduras. Quiero ayudar tanto como sea posible. Más verduras, más rápido. Más cantidad de ellas. Puedo sentir la confianza de Haru, más conocida como Fuka, en mí. Nivel 5. ¡Uh! Aumenta la cantidad total de vegetales en una sola cosecha. ¡Mira qué bien! Más vegetales. Eso es bueno. Más verduras. Dame, 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 dame. Eso me gusta. Aunque más variedad también molaría, porque solo tenemos dos opciones, pero vale. Espero que algún día pueda simplemente ir a mirar al mar con una buena taza de café y olvidarme de todo esto. ¡Uy! Espero que tú estés allí conmigo, Anime-kun. Nivel 5 me estás tirando los trastos ya, como corre la niña. Podemos pasar de los elefantes, sin embargo, no te preocupes. Ah, vale. Muy bien. ¿Deberíamos irnos a casa? ¿Qué pasa? 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 Tengo persona de Haru, sí que tengo persona de Haru, ¿verdad? Sí, tengo Jaxini. Sí que tengo persona de Haru. No me hace falta cambiar. No voy a poder subir mucho nivel con el ajedrez espacial, pero... Ahora todo el mundo quiere quedar que tiene el nivel máximo. Sea posible... La reportera también quede. Reportera y ajedrez espacial son las dos opciones. Y de la reportera creo que sí que tengo persona, pero si no... Eh. ¿Qué le vamos a hacer? Los enlaces de noche no tienes ya, pero perdemos un montón de tiempo cambiando personas. Y... Qué maza. Podemos leer un libro para subir a Gaias. Porque no me queda más opción. O... Pescar me da la proficencia, así que no es una opción. O reportera. A lo mejor también podemos trabajar por la noche, donde la reportera, y que nos suban a Gaias de esa forma. Había cierta forma para que me las subieran. Pero sí, reportera, quedemos con ella. Pero también tenemos la opción de trabajar por la noche para subir a Gaias. Hay que tener suerte de que venga el cliente que me sube a Gaias. Y no recuerdo cuál es, pero bueno. Sé que vienes aquí mucho. No es que me importe, pero... Déstate al... Ten cuidado. Sí. Me pregunto si el líder de los ladrones fantasmas realmente murió. No ha habido ningún comentario por parte de la policía. No me gusta ese detective. El Akechi ese. Es tan... Es tan engreído. Tú sí que sabes, oiga, joder. Claro que sí, vamos a emborracharnos hasta que salga el sol. Ey, ¿por qué no hacemos algo que una pareja de verdad haría? Ah, es verdad. Somos pareja de verdad. Pensaba que todavía no éramos pareja número... Cuatro... Dos... Cuatro... Sí. Tal vez ir a Odaiba. De todas formas, me has traído algo de información sobre los ladrones fantasmas, ¿verdad? Siento que puedo mejorar enlaces y eso. Todavía no, pero es bueno, porque tengo su persona. Porque de esta sí que tengo persona. Nadie cree que estés vivo, ¿a quién le importa? Quedar con ella. Debería comprar regalos, sí. Y se me ha olvidado también mirar la lotería. Tal vez debería invitarle... A montar en la noria de Odaiba conmigo. Sí, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Una noria? Si eres tú la que has dicho lo de Odaiba, por favor. No hagas hacer como que ha sido idea mía, porque está claro que no. Querías ir y ya hasta me has mandado la indirecta. Guau, usualmente solamente es para niños, pero... Lo que sea, vamos antes de que cambie de idea. Tú has dicho lo de Odaiba. La vista nocturna. No sé... No se te podía... Ocurrir nada mejor, ¿eh? Bueno, aunque sea... Aunque montar en la noria sea un cliché, aún es divertido hacerlo a mi edad. Tokio sí que es bello, ¿eh? ¿Estás seguro de esto? Hay... Tantas... Chicas más jóvenes y más monas ahí fuera. Sé que es un poco tarde para preguntar, pero ¿por qué yo? A lo mejor deberías preguntarte por qué... ¿Crees que solamente tú? Estoy enamorado de ti. Ni idea. Que me den si lo sé. Es un secreto. Es un secreto que no eres la única. Es verdad, en la noria venimos con la número uno. ¿Os acordáis de ella? Yo tampoco. Estoy enamorado de ti. Ni la más mínima. Es un secreto. Estoy enamoradísimo... Que tú sepas. Ángel, amor, simplemente ocurre algunas veces, ¿eh? Era igual para mí cuando me di cuenta era demasiado tarde. No pude evitar amarte. Ok, lo que tú digas. Ay, tanto en tus ojos me rindo. No puedo evitar lo mucho que te amo. Siento que el vínculo va a mejorar pronto. No, sí, ya más le vale después de esto. De esta declaración en la noria. Ha sido un gran día, gracias. Incluso le han puesto voz a las frases. Algunas de ellas. Y solamente fracción, pero sí. Curioso. Fantástico. Ahora. Ya casi es hora. Ya casi es momento de votar. ¿Van a permitir que continúen estas elecciones? Tienen que hacerlo, ¿no? Podemos no tener un primer ministro. Estuvimos varios meses nosotros sin presidente y no pasó nada. De hecho, juraría que iban mejor las cosas. Pero bueno. Estoy bien con más de los exigidos. No es que tengamos ninguna otra opción. Sí, supongo que votaré por Sido-san también.